One, three, it's a it, fin, free, word, prestemes and plugins, not y tarde, se terminó el karate en los Juegos Centroamericanos y Venezuela se llevó el primer lugar del medallero. Se conoció que Claudimar Garces logró una medalla de oro en la categoría de 61 kilogramos, mientras que Omaira Molina logró obtener su presea de oro y además, obtuvo la cuarta medalla para Venezuela. Por otro lado, la disciplina quedó en lo más alto del medallero con un total de 10 medallas. Cabe recalcar que Garces, en la primera final de la jornada, se colgó el oro tras batir por 9 a 5 a la dominicana Karina Díaz. La quisqueyana obtuvo la medalla de plata. Por otra parte, Molina aseguró la presea dorada luego de vencer 3 a 1 a la mexicana Guadalupe Quintal. La azteca no pudo retener el título que obtuvo hace 4 años en Veracruz. Con los resultados de hoy, último día del karate en Barranquilla, Venezuela y República Dominicana completaron 4 oros cada una. Colombia consiguió dos, y Cuba y Guatemala una presea cada uno, informó EFE. Finalmente, hay que recordar que el karate venezolano siempre ha sido un referente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde hace casi 20 años, nuestros atletas mantienen la hegemonía vinotinto en la modalidad de kata. Karatecas que hicieron historia Antonio Díaz es considerado el rey indiscutible tanto en kata como en kumite. Andrea Armada, Genesis Navarrete y Giovanni Martínez son algunos de los nombres que permitieron que Venezuela se lleve el medallero del karate. Te puede interesar, Isco se incorporará al Real Madrid y jugará 3 partidos, fotos, Did you find a PK for Android? You can find new free Android games and apps.